Cocina saludable con Hamilton Beach, pancakes deliciosos y saludables. Los ingredientes que vamos a necesitar son aceite en spray, arándanos y fresas, vainilla, endulcorante, sal al gusto, almendras, granola, miel de abeja, mantequilla lime, leche, huevo y proteína o harina de almendras. Vean que fácil es solamente revolver todos los ingredientes. Para continuar con la receta, los únicos ingredientes que quedaron fuera de la batidora fueron el aceite en aerosol, las frutas y la miel. Procedemos a poner aceite en spray, luego colocamos la mezcla que preparamos. Cerramos la gonflera y damos tiempo a que se cocine nuestro waffle. Vean la belleza de cómo queda, ahora solo falta decorar. Así de fácil luego rocian con miel al gusto. Recuerden cocinar saludable con Hamilton Beach. Gracias. Gracias.